Hola, buenos días a todos. ¿Está el planeta en nuestros pensamientos? Es difícil pensar todos los días el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Lo más difícil es pensar si lo hacemos desde un punto de vista individual y retrospectivo. Es común escuchar en las noticias la gran cantidad de toneladas de basura que se generan todos los días en las grandes ciudades. Es común escuchar la cantidad de árboles o bosques que se pierden año con año. Es común escuchar del cambio climático, del calentamiento global, pero sinceramente, ¿nos ponemos a pensar en eso? Tal vez sí o tal vez no. No lo sé. Lo que sí puedo asegurar es que todos ustedes, nosotros, me incluyo, tenemos una actividad preestablecida. Tenemos una rutina. Todos los días nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vamos a las escuelas o a los trabajos. Todos los días nos levantamos, tenemos tantas ideas o actividades que no nos ponemos a pensar en eso que le estamos haciendo a nuestro planeta. Nuestro día sigue y sigue, llegará la noche, llegaremos a casa, probablemente nos daremos otro baño para descansar mejor, hay que cenar, distraernos, relajar la mente. Algunos, tal vez, se dan el regalo de pensar que mañana será un mejor día. Y yo me pregunto, ¿piensas también en el planeta? ¿Piensas en el daño que le hiciste tan solo en ese día? No lo sé. Con la rutina, los días se pueden convertir en semanas, meses, incluso años. Y aún así, nosotros seguimos sin darle pensamiento a esas pequeñas cosas. Ahora, todos los que estamos aquí podríamos responder las siguientes preguntas. ¿De dónde sale la cantidad de basura que se genera tan solo en un día? ¿Por qué en mi ciudad hay tandeos de agua todos los años? ¿Por qué el olor de mi ciudad ha cambiado? ¿Acaso es mi imaginación o las calles se ven cada día más grises? Precisamente, ese momento en el que deberíamos de estar pensando por nuestro planeta, no llega. Voy a compartirles una experiencia reciente. Justo antes de que me invitaran a participar en este evento, no pensaba en la cantidad del daño que le estaba yo ocasionando a nuestro planeta. Voy a atreverme a asegurar que todos los que estamos aquí participando el día de hoy, estamos en la misma situación. Y entonces, ¿estamos listos para hacer un cambio? Reconociendo que no estamos haciendo lo necesario para cuidar nuestro planeta. La verdad es que no podemos cambiar nada en lo absoluto si no cambiamos nosotros mismos. Y la información está ahí, en las escuelas, en la televisión, en las noticias. tenemos una idea apocalíptica de lo que va a pasar si no empezamos a llevar a cabo acciones por el planeta. Tendremos tormentas más severas, sequías más prolongadas, probablemente la extinción programada de especies, de plantas y animales. Y entonces, ¿por qué sigue sin verse un cambio que favorezca nuestro planeta? ¿Acaso mi generación está cansada de no hacer nada? Es momento de incluir a las nuevas generaciones. El cambio ya no solo estará en nosotros, también estará en nuestros hijos, en las acciones y decisiones que tomarán por nuestro planeta. Nosotros tenemos la información. Ayudémosles, aconsejémosles y tratemos de que ellos puedan hacer lo que nosotros no quisimos hacer. Cuidar nuestro planeta. Gracias. Gracias.